Buenos días desde carrerasdemontana.com un día más en el monte ahora vamos a subir a uno de los 14ers de colorado concretamente el mount massive el segundo más alto son 4330 metros y aquí como veis es donde sale la ascensión es una ascensión no especialmente dura son 21 kilómetros ida y vuelta 1500 metros positivos y lo más delicado claro que estamos subiendo desde 3000 hasta 4300 y pico metros con lo cual frío tormentas nieve y eso sí un paisaje maravilloso así que vámonos para arriba aquí podéis ver cómo va toda la ascensión a mount massive segunda de las cimas de los 14ers de colorado vámonos eso sí hay que tener cuidado lo que vamos haciendo porque a medida que subimos la temperatura lógicamente decrece y esta es una montaña donde precisamente por lo masiva que es lo enorme que es si te pilla una tormenta puedes tener en fin pasar un mal rato así que seguimos primeros cinco kilómetros mitad de camino prácticamente a cima bueno ahí tenéis el cruce donde se separan la colorado trail y la ruta que seguimos ahora después de cinco kilómetros seguimos ascendiendo hacia mount massive la altitud ya es respetable pero hasta ahora nos ha traído por un camino delicioso entre estos abetos con abundante fauna animal y la verdad es que maravillosamente cuidado muy agradable bueno acabamos de salir como veis de la línea del bosque detrás mía está el mount massive y la senda que vamos a seguir voy a girar para que podáis ver cómo va la ruta y allá vamos como veis se le llama mount massive porque en realidad es una montaña enorme son hasta cinco subcimas y una cresta de más de cinco kilómetros por encima de cuatro mil metros así que nosotros vamos a intentar pisar la más alta de todas que es la segunda más alta de todo colorado sólo superado por su hermano ahí lo tenéis el monte elbert que ya puede subir hace un tiempo así que monte elbert la plata y más más y las tres golosinas más típicas de aquí del edil vamos a por más del monte más más y que enlazan cinco puntas a más de cuatro mil metros entre cuatro mil y cuatro mil trescientos mirar qué paisajes y hoy así que las parte final de la terrestre la vamos a dejar y aquí este tremendo panorama sobre colorado desde todo lo que tenéis de delante todos los que son los porcines ahí abajo está el edil y el famoso lago turquesa turquoise lake todo eso es por donde va la led bill 100 y aquí la última cresta del mount massive donde como veis el viento no aconseja hoy apretar así que nos vemos por las montañas y 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 Gracias. Gracias.